La Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone la lupa en el cumplimiento de las disposiciones que prohíben la subcontratación de personal, ya que persisten malas prácticas y hay empresas que siguen implementando esquemas fraudulentos. Este año la STPS realizará 32.000 inspecciones para vigilar las condiciones laborales en las empresas y en muchas de ellas se pondrá énfasis en el tema del outsourcing, tal y como lo demanda la Ley Federal del Trabajo. Se espera que este año 89.735 empresas inscritas en el padrón público de contratistas renueven su registro en el REPSE, Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas. De la Garza dijo que hay empresas que están dentro de la ley, pero otras que camuflan la supuesta prestación de servicios y no cumplen con los requisitos que pide la ley. Entre los esquemas a los que recurren estas empresas para evadir la ley está la utilización de sociedades cooperativas, sindicatos y planes privados de pensiones, entre otras. Detalló que también se utiliza el pago a los trabajadores a través de prestaciones como vales de restaurantes, de despensa, de gasolina, fondos de ahorro, bonos de puntualidad de asistencia. También está el pago por honorarios, asimilables a salarios o prestación de servicios, o el pago a través de fideicomisos educativos que están libres de impuestos.